Este es un sector que se llama Villaverde Alto. Este sector pues sí, ya siento un poco de temor, algo similar a nuestro país Honduras. Se ven, ustedes pueden ver la soledad, está descuidado bastante el lugar. He podido ver muchachos ahí con conductas un poco distintas a las que normalmente suele verse en Madrid. Y aquí parece que sí, es una zona marginal, un poco descuidada. Bueno, bastante, bastante suciedad, botellas a los lados de bebidas alcohólicas. Y sí, siento temor la verdad de andar por acá porque es muy solo, muy solo la verdad. Y la estación del metro está bastante lejos de acá. He caminado ya bastante y sí hay cierto temor por acá. Hay lugares de Madrid que no precisamente los llenan de orgullo. Uno de esos lugares es Villaverde Alto. El lugar pues realmente luce distinto. Sus calles ya no presentan la limpieza de otros lugares. Hay bastantes solares, baldíos, como decimos en nuestro país. Hay suciedad, sí. Y hay un problema también, se practica bastante la prostitución callejera. Este es un problema de la ciudad y que ha sido puesto en alerta a las autoridades. Pero realmente los encargados, las autoridades han dicho que no está prohibido ni tampoco está autorizado. Es un problema social de acá de Madrid que quizás no se le ha tomado la debida importancia. Por ello es común ver aquí en la zona, sobre todo donde se conoce como el polígono, muchachas ofreciendo su cuerpo, también homosexuales. Y en su mayoría pues son personas inmigrantes. Hay reportajes sobre la prostitución de Madrid donde figuran hondureñas también. Esta es la situación que se vive acá en esta zona de Madrid y que rara vez se comenta. Justo en este lugar es donde se tienen relaciones sexuales. Los clientes traen sus carros y pues ahí podemos ver incluso los empaques de los antitransactivos. Madrid tiene sus puntos ocultos, tiene sus situaciones que no enorgullecen. Y la situación aquí en Villaverde pues realmente es uno de ellos. De hecho acá da un poco de temor a andar así al aire libre pues también ocurren asaltos. Y no es la primera vez que alguna persona ha perdido sus pertenencias por acá. Gracias. Gracias.